Otra vez nos volvemos a ilusionar con Luis Inisterra, y es que su entrenador, Javi García, estuvo hablando en rueda de prensa sobre varios de los lesionados que tiene el Leeds, y entre ellos mencionó a Luis, del que aseguró que espera tenerlo de vuelta para el partido contra el Chelsea, que sería el próximo 4 de marzo. Y a propósito del Chelsea, hoy se enfrentaban al Tottenham de Davinson Sánchez, o bueno, más bien al Tottenham porque Dao sigue sin sumar minutos y aunque su equipo ganó 2-0, se quedó de nuevo en la banca. En Portugal, el Porto cayó 2-1 con Mateus Uribe titular, aunque salió expulsado al 52 por doble amarilla, y el Boa Vista de Seba Pérez ganó 3-1 con el jugador en cancha hasta el 90. Están Darleja con Alzate empató a 2, el Especia con una asistencia de Kevin Agudelo incluida empató a 2 con el Udinese, Boloña de Lucumí le ganó por la mínima de Inter, y para cerrar en Italia, Muriel estuvo 20 minutos en cancha en la derrota de la Atalanta ante el Milan. Y ya que hablamos de Atalanta, de otro del que tenemos noticias es de Duván Zapata, y es que según su entrenador ya ha vuelto a correr y quizá podría estar de vuelta también el 4 de marzo. Ya veremos. En España la cosa volvió a picarse un poco, pues el Almería le ganó por la mínima al Barça con asistencia de Luis Suárez incluida, mientras que en Grecia, Michel, el entrenador de James, dijo esto sobre el regreso del 10. Participó ayer en el entrenamiento, pero luego siguió la lesión individual porque tenía molestias. Mañana veremos si está listo para el AECA. Si está bien, jugará. Pasando con una buena noticia, tras nueve meses fuera, por fin vimos jugar de nuevo Santiago Arias, que en su debut con el Cincinnati tuvo un rendimiento del 84% según estadísticas, y apunta a quedarse con la titularidad de su equipo que terminó ganando 2-1. Para terminar, con el resumen de los colombianos por el mundo, Alfredo Morelos volvió al gol con el Rangers en el Clásico de Escocia ante el Celtic por la final de la Copa de ese país. Sin embargo, no fue suficiente y terminaron cayendo 2-1. Pasando a nuestra liga, Jaguárez ayer ha ganado 0 a Pereira, mientras que América le pegaba 1-0 a Envigado con un gol de Facundo Suárez. Esta tarde, Santa Fe y Union Magdalena empataron a 0 en el cumpleaños número 82 de León. Millonarios cayó por la mínima ante Once Caldas, que ganó con gol de Airo Moreno. Cali le ganó 2-1 a Tolima, y el partido de Alianza Petrolera y el DIM nos dejó este resultado. A falta de los partidos de mañana, América es primero con 13 puntos, Águilas Doradas segundo con 12, Boyacá, Chico y Bucaramanga le siguen con 9, Jaguárez es quinto con 8 puntos, Envigado tiene 7, Union Magdalena, Pereira, Junior, Santa Fe, Nacional, Cali, Pasto y Millonarios tienen 6. A propósito de Nacional, el club sacó un comunicado en el que dio un parte médico de varios de sus jugadores, donde dio la buena noticia de que Sebastián Gómez ya está de vuelta a los entrenamientos con el equipo, pero también aseguraron que la lesión de rodilla de John Duque es algo más complicada, y su recuperación tardará más tiempo, más específicamente de 6 a 7 semanas. Este fue el video que se volvió viral por el duelo de baile que tenían las selecciones sub-17 de Perú y Colombia. Por primera vez en la historia, el trofeo del Mundial de Fútbol Femenino estará en Colombia, y será a partir del 3 de abril en Cali. La selección Colombia ya conoce su grupo para el sudamericano sub-17, y se enfrentarán a Uruguay, Ecuador, Brasil y Chile. Cracks, hasta ahí llegan las noticias de hoy, y antes de pasar con el comentario destacado, queríamos contarles que mi primo y yo abrimos un servidor de Discord para que se unan, estén pendientes de todas las cosas que nos pasan a nosotros, y obviamente, pues Cracks Colombia va a estar involucrado, pues, porque hacemos parte de este proyecto. Entonces, el link se los vamos a dejar fijado en el primer comentario y en la descripción, por si quieren pasarse y unirse a nuestro servidor. Es un grupo selecto, pues, para las personas más cercanas y fieles a esta comunidad, y, pues, al trabajo que hacemos mi primo y yo también en nuestra parte individual. Ahora sí, pasando con el comentario destacado, lo hizo IJ y dijo, ¿El Watford para qué ficha colombianos? ¿Sólo los retienen y no les dan oportunidades? ¿Más allá de eso, buen video? Uff, de verdad que este comentario me representa, porque es que el Watford ficha, no importa si está en primera división, no importa si ahora están en segunda, pero, pues, al parecer no le da tanta oportunidad a los colombianos que tiene. Ya vimos qué pasó también con el Cucho Hernández, por ejemplo, que lo cedió, lo cedió, lo cedió, y jugó más en cualquier otro equipo fuera del Watford, y, pues, ahora Yacer Asprilla, a pesar de tener buenas actuaciones con el equipo, pues, no le están dando minutos. Cuéntenos acá abajito qué piensan ustedes, ya saben que siempre los leemos, y no siendo más entonces, nos vemos mañana en titulares tempranito con un nuevo video.